¡Hey! ¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo andamos? Esperemos que bien. Estamos en un nuevo capítulo de Stream Elements y esta vez les voy a enseñar a cómo colocar imágenes. Por ejemplo, si estamos jugando Class Royale y es un juego vertical, cómo colocar imágenes detrás para que se vea más bonito, que no se vea lo demás todo una pantalla oscura negra sin nada más que ver, de perdido que tengan una imagen, un GIF o algo ahí que los esté entreteniendo y que lo haga más bonito. Entonces, para empezar a hacer esto, vamos a empezar a hacer una escena. Recordemos que las escenas son lo que va a venir en esta parte que es lo que se transmite y las fuentes es en donde vas a meter, no sé, la captura de pantalla, la imagen, la música o lo que se te antoje. Entonces, vamos a venir a la escena, vamos a picarle al más y vamos a poner prueba 2. Prueba 2. Solamente para borrarlo y chicos, recuerden que ustedes le deben de poner aquí en este nombre lo que ustedes quieran, o sea, un nombre con el que ustedes identifiquen la escena que van a utilizar. Por ejemplo, juegos verticales o el nombre del juego que sea Class Royale o alguna otra cosa que los haga identificar la escena que están transmitiendo, ¿ok? Ahora le voy a dar aquí a aceptar y miren, aquí ya me apareció prueba 2. Ahora ya no se ve nada en esta parte de la pantalla. Vamos a venir a fuentes y como queremos que nuestra imagen sea la de fondo, la que esté llenando todo esto primero, vamos a buscar imagen. Aquí está. Van a poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner prueba 1 para que no sea igual que el otro, pero igual ustedes le pueden poner cualquier nombre que los haga identificar, que es esa capa, que es esa capa de imagen, ¿ok? Entonces le ponen aceptar y en esta parte chicos le van a venir aquí a la parte que dice examinar y los va a mandar a donde tienen ustedes sus carpetas. En este caso yo me voy a ir a esta carpeta porque aquí es donde yo tengo imágenes guardadas. Voy a elegir esta de Class Royale, la voy a colocar. ¿Ven cómo ya se ven toda la pantalla? Le damos aceptar y luego desde una esquina chicos, únicamente con clic izquierdo seleccionado, o sea apretado, no lo suelten, la pueden modificar. Ahora si ustedes la quieren modificar de otra manera porque las dimensiones no lo deja, van a presionar el Shift y la pueden mover, la pueden deformar, ¿ok? Entonces le voy a dar Control-Z para ponerla. Control-Z me regresa un paso atrás, ¿ok? Para ponerla de la manera en que ya la teníamos bien colocada. Ok, ahora ya tenemos el fondo, o sea esto se va a transmitir de fondo. Ahora ¿qué más necesitamos? La cámara y necesitamos algún juego. Ok, vamos a ver. Ahora para poner la cámara vamos a venirnos en fuentes, vamos a picarle de nuevo al más, vamos a venirnos a dispositivo de captura de video, van a ponerle el nombre que ustedes quieran, por ejemplo, cámara o como se les antoje. En este caso yo ya tengo uno agregado, o sea una cámara, y si pongo otro no me va a dejar poner la cámara. Entonces tengo que poner el mismo porque solamente es un dispositivo, entonces le doy a aceptar. Y en esta parte está apagada. Ay mero, ya la podemos, le pueden picar aquí a desactivar y activar a veces y funciona. Ok, entonces ya la colocamos en donde nosotros queremos, la hacemos más pequeña. La voy a colocar, o bueno también la pueden hacer grande porque este tipo de juegos verticales te dan la opción de verte más. Aquí ya la tenemos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el juego. Hay que abrir un juego, claro que sí, vamos a ver. Ya tengo abierto un juego, entonces ahora lo que voy a hacer es venirme aquí al más, luego le voy a poner captura de juego, le voy a poner el nombre que, bueno captura de juego la verdad que se entiende bastante bien, así que le voy a dejar así ese nombre, captura de juego, le voy a dar aceptar. Y luego en esta parte chicos voy a buscar ventana específica, capturar ventana específica. Luego voy a buscar la ventana que quiero, en este caso yo abrí un Ravel que es un juego, le voy a dar clic sobre ese y luego sobre, cuando estemos en esta pantalla le voy a dar alt, voy a dejar presionado alt y luego le voy a dar un clic a tab sin soltar el alt. Me voy a ir al juego, ahí estamos y otra vez voy a hacer lo mismo, alt, tab y me voy de nuevo al stream elements y ya lo tiene aquí agarrado, ¿ven? Ya agarró el juego, ahora le voy a dar aceptar. Ahora yo lo puedo colocar en donde se me antoje, claro que sí, lo voy a poner por aquí al lado de mí, voy a mover esta tal vez un poquito más para arriba, el juego lo voy a colocar aquí un poquito más grande, pero miren lo que sucede, es que mi cámara tapa, perdón, el juego tapa mi cámara, me veo, me veo como cortado, ¿no? Entonces, si yo quiero que la cámara esté arriba, porque eso se maneja por capas, entre más abajo esté, más tapado va a estar, ¿no? Digamos que es, o sea, así, me tapa esta mano, ¿no? Porque el otro está adelante. Entonces, lo que yo quiero hacer es cambiarla. Entonces, aquí en fuentes, el que está arriba es el que está adelante. Vamos a darle para arriba al dispositivo de captura de video, que es mi cámara. Bueno, entonces al otro para abajo. Ahí está, ahí está, miren, ya lo cambié y ahora se ve más mi cámara que el juego. Mi cámara se ve arriba del juego. Bueno, ya lo colocamos, ya tenemos el formato que nosotros queremos que se vea, digamos así, que se vea así bonito y por este lado ponemos el chat o algo. Y si quieren darle otro cuadro aquí atrás, no sé, pues meten otra imagen. Vamos a recordar porque este se trata de la imagen, ¿no? Entonces, vamos a ponerle en el más, en fuentes, vamos a ir por una imagen, le ponemos imagen 2, le damos a aceptar, le damos a examinar para ir a nuestros archivos, en donde haya una. Vamos a elegir esta que está bonita de Fortnite, le damos a aceptar, la colocamos en donde nosotros queremos, digamos, para que se vea aquí un poquito moradito alrededor de donde está la transmisión y está tapando todo. ¿Por qué? Porque está arriba, pero yo quiero que se vea detrás de mi cámara y quiero que se vea detrás del juego. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es bajarlo abajo de esos. Y ahí estamos. Miren, parece, pareciera como una especie de marco, ¿no? Se ve, se ve bien. Pero la cosa nada más es para que ustedes entiendan, ustedes consigan sus marcos, ustedes consigan sus imágenes de fondo y coloquen todo como a ustedes más les gusta para que de esta manera tengan un stream bastante chulo y personalizado por ustedes mismos. Entonces, nada, espero que les haya gustado bastante el tutorial, que lo haya hecho sencillo, que me hayan entendido. Cualquier duda, déjenmelo en los comentarios, por favor. Y ahora sí, chicos y chicas, nos despedimos con un tremendo. Por favor, denle a like, comparten, suscríbanse. Adiós. Adiós.